¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo del batallón, otro unboxing, ya son muchos, pero bueno, seguimos, CSA, otra vez CSA, para un nuevo modelo llamado Rhapsody, de hecho aquí dice, este está muy curioso porque son un montón de drivers, trae dos drivers dinámicos y cuatro balance armatures, entonces no sé qué tan grande vaya a estar y aparte trae switches, el precio de este es de 40 dólares. Vamos a ver si vale la pena, no sé, el unboxing, primero que nada la caja no es la habitual de caseta, entonces, a lo mejor eso nos da algo diferente, tampoco es que se vea de la más grande calidad, pero bueno, el papel lo echo para acá para que no estorbe, chan, 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 ahí está, ay, pues si están más grandes que un caseta normal, ya lo estoy viendo, la caja muy sencillita, vamos a quitar el plástico para que se vea bien, Rhapsody, no sé si el nombre tenga algo que ver con la canción de Queen, Ahorita regresamos al cable, primero los audífonos, no sé qué es lo que todo el mundo quiere ver, están, de primera impresión se ven grandes, ¿Quién sabe qué cayó por ahí? Ahorita veo qué cayó por ahí. No están tan gigantescos, yo esperaba algo más grande, ya trae aquí unas puntas, a ver, para que lo vean bien, ahí está, Rhapsody. Es QDC, como siempre, es metálico, pero aquí también trae como una resinita, y se alcanza a ver por ahí un driver, se ven los dos dinámicos, la verdad los Armature, estoy bien ciego, no los alcanza a ver, se pone que ahí los trae. Estaba viendo la gráfica en la página de caseta, y digo, no siempre hay que fiarse de las gráficas, porque entre que luego ni suenan así, y luego la misma marca no la saca bien, no sé, pero al menos en esa gráfica los graves se ven brutales, se ven todavía más elevados que en el Castor Base Edition, entonces, por eso tengo muchas ganas de probarlo. ¿Qué más trae? Bueno, ahí traemos que traía puestas unas ear tips, me imagino que va a ser lo mismo de todos los casetas. Ahora, este no es tan económico, les digo que 40 dólares, en la preventa, que fue donde yo lo compré, me costó 10 menos, o sea, me costó 30. Sí, trae las 3 casetas normales, que a mí me gustan, siempre he dicho que me gustan, no son las mejores, pero no están mal. Cable, a ver si es el cable típico, o nos dan un mejor cable por el precio. Insisto, estamos pagando 40 dólares, no son de 15 o de 20 como la mayoría. Chan, 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 chan. Y, pues es el normal, no nos dieron un cable así extra mal bonito. Aún así a mí me gusta este cable. Aunque ahorita viendo los audífonos están bien bonitos, entonces yo creo que les voy a poner otro cable que les haga más juego. Ah, esto quería ver. Ya saben que luego no trae instructivo, este sí trae instructivo. Rhapsody, ay, pero puede ser que viene en chino. No viene en inglés, así que está en inglés. Y trae su cosito, esto su pinchito para los switches. Ah, vamos a ver los switches. No se los enseñé. A ver si se alcanzan a ver. Son pequeñitos. Ahí están los switches. A ver, según este dice... También por si ustedes compran uno y no los llega a traer porque suele pasar. Switch 1. Las frecuencias bajas suben un nivel. Ah, o sea, que tal vez son malos graves. Switch 1 y 2. Las frecuencias bajas suben dos niveles. Que imagino que ha de ser decibeles, ¿no? Switch 3. Ah, este es solo el Switch 3. Medios y agudos suben un nivel. Oh, me está gustando. Switch 3 y 4 alzados. Medios y altos suben dos niveles. Y todos apagados. Es la gráfica básica. Ah, de hecho no me fijé. Si vienen todos apagados o bien prendidos. De hecho vienen los cuatro arriba. Qué raro. En ninguno aquí te dice qué pasa con los cuatro arriba. Bueno, pues todo sube, ¿no? En teoría subiría dos niveles graves. Y dos niveles medios y agudos. Ok, de primeras impresiones está muy bonito. No me peiné, pero a ver, me lo voy a, me voy a probar el izquierdo. A ver qué tan grande está. Pues creo que no está tan grande. Pensé que iba a quedar más grande. Pero sí, digo, sí se sale. Pero bueno, para mí al menos es lo suficientemente cómodo. Ya después probaré las gomitas. Y pues ya pronto la review. Estoy muy emocionado con este porque me han gustado mucho los audífonos con dos drivers dinámicos. Y si este le añades los va a lanzar mature, pues sí es como una salvajada. Ya veremos. Espero en unos cuantos días ya tener la review. Síganse suscribiendo. Ya llegamos a 350. Necesitamos más para poder seguir trayendo audífonos. Porque no sale barato. Aunque traigan los económicos, pues se van sumando. ¿Qué más? Pues hasta aquí es todo. Ya va a salir la review del MT4 Pro. Que yo sé que la están esperando. Ya sale entre mañana y pasado. Así es que muchas gracias. Síganse suscribiendo. Dejen los mensajes, por favor. Les estamos tratando de contestar a todos. Y por ahí se nos perdió alguien una disculpa. Pero según yo le he contestado a todos. Muchas gracias y adiós. El Batallón.